¡Gracias por ver el video! Estamos aquí en el mismo lugar que estaban anteriormente, en Queen Park, en un lugar donde yo encontré una parte de unas vasijas y de un pedazo de porcelana antiguo, y estoy exactamente donde encontré unas vasijas antiguas, pero lo que quiero recalcar ahora es que cerca de aquí, corriendo hacia el norte, aquí hay un hoyo. En ese hoyo yo pasé el detector, y detectó una señal buena, y la señal buena es que me di con un bucket, o sea, una cubeta antigua. La pueden ver ahí, esa cubeta, si la vemos bien, la voy a acercar, miro hacia adentro, no veo nada, yo metí el cuchillo y no encontré nada, absolutamente nada. Es una cubeta que tiene el mango. Gracias. 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 Gracias.